Bienvenidos agentes, soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser hablar sobre un tema algo delicado porque tiene que ver con las cajas de botín de todos los videojuegos y en lo que a nosotros nos respecta, en lo que a nosotros nos interesa sobre Overwatch, sobre las cajas de botín de Overwatch que podrían llegar a desaparecer y obligar al juego a cambiar completamente su sistema económico o bien que en Europa no tengamos acceso a ellas pero sí que existan pues en el resto de comunidades en el resto de países o en el resto del mundo pues resulta que la comisión de juegos de Bélgica considera las lootbox, las cajas de botín como apuestas dentro de los videojuegos por lo que no pueden ser legales o no pueden estar con acceso a como lo tiene ahora mismo considera que es mezclar la adicción de jugar a un juego con dinero y que eso es muy muy peligroso y como es muy peligroso sobre todo para edades tempranas como para niños y adolescentes quieren limitar el acceso a estas lootbox el caso es que Overwatch tiene unas cajas de botín muy diferentes a por ejemplo las que tiene el CSGO las skins del CSGO por poner un ejemplo puedes venderlas a cambio por miles y cientos de euros por lo que aumenta mucho el valor de tu cuenta o aumenta el valor de la apuesta en sí porque tú estás metiendo dinero porque quieres conseguir más y acabas metiéndote en un sistema de cajas que quieres meter más dinero para obtener más skins, para ganar más dinero como funciona una traga perras ya conocemos Overwatch, Overwatch es completamente diferente a lo que estoy diciendo tú puedes tener todas las skins del juego o puedes haber comprado 200 cajas que el acceso al juego y el acceso a las skins son completamente gratuitos algunas skins están bloqueadas porque son de eventos o bien porque son de eventos que ya han pasado como la de la BlizzCon o por ejemplo la de Widowmaker Noag que era si habías precomprado el juego antes de que saliese durante la beta pero no ha habido todavía un caso en el que se haya revalorizado esa skin tanto como para vender el juego a más del precio original si tú quieres tener la skin de Noag o puedes buscar incluso en Ebay hay cuentas pero que están prohibidas la venta de estas cuentas puedes llegar a conseguirla pero está prohibidísimo entonces al final estamos diciendo que en Overwatch no tiene sentido que se penalicen las lootbox porque aunque sean cajas donde te puede tocar un botín, donde te puede tocar un premio no es un premio económico como si pasa en el CSGO o ha pasado antes en el LoL ya en el LoL no pasa con el nuevo sistema de... ¿cómo se llama? Skirlas? ¿la traducción es Skirlas? ¿no sé cómo se llama ahora mismo? ¿Gemas? no sé cómo se llama ahora mismo en el LoL pero sé que gracias a ese nuevo sistema ahora las cuentas no se pueden... no se revalorizan tanto cuando tiene ciertas skins que no se podían desbloquear o que eran indesbloqueables creo que me estoy metiendo en un terreno fangoso pero había cuentas que valían muchísimo pastizal porque tenían unas skins que ya no se podían desbloquear pues creo que ahora con ese nuevo parche ya se puede desbloquear todo por lo que esto que se piensa sobre las leyes para las cajas de loot pues no tiene tampoco sentido que se aplique a LoL sobre todo no tiene sentido que se aplique a Overwatch porque creo que no entra en eso de las apuestas creo que no es algo en lo que tú puedas apostar para recibir dinero es una tontería, sabes que vas a comprar skins sabes que te van a tocar cosas, sabes que te van a tocar premios pero no va a cambiar nada absolutamente por tú meter 5 dólares no vas a recibir 5, 10, 15 o 70 has perdido 5, cuenta con eso cuenta que no vas a ganar dinero metiendo dinero en cajas y eso es algo que sabemos y creo que no es igual que pasa como por ejemplo en el CSGO que sí que se tendría que hacer o en el CSGO o en el Team Fortress que sí que tendrías que hacer algo para atacar a esas cajas porque sí que te cuesta un dinero abrir cajas y sí que después puedes vender el contenido de esas cajas en el mercado de la comunidad pero estamos hablando de que es un problema del CSGO y un problema del juego y esto es donde quiero ir ¿qué pasará con Overwatch ahora mismo si en la Unión Europea se prohíbe las cajas de botín dentro de los juegos? puede ser que podamos desbloquear que nos toquen monedas en cajas que tengamos digamos cajas donde nos toquen X cosas para desbloquear dentro del juego y nosotros pues lo hagamos como el sistema que tiene el LOL más o menos que digamos nos tocan cajas, no las compramos, nos tocan y a cambio pues tenemos un dinero para desbloquear lo que tenemos dentro bien también que todo sea desbloqueado o todo sea desbloqueable a cambio de dinero real por otro lado también está en que se cambie el sistema de cajas para que no afecte a la ley que hagan como creo yo que está ahora mismo Overwatch pero que podrían llegar a desaparecer igualmente digamos que si la Unión Europea no quiere que haya cajas seguramente el equipo de Overwatch se inventará una forma para seguir haciendo dinero y no cambiará el sistema económico que tiene porque si afecta a Europa también afectará acabará afectando a Estados Unidos y acabará afectando a Asia que serían las tres grandes regiones que juegan a Overwatch y que generan el mercado de dinero principal de este juego y de esta compañía por lo que al final acabarán cambiando el juego de forma que sigan generando dinero para mantener el juego a sus trabajadores y que sigan creando pues es que es un juego es un juego, funciona para eso o sea trabajan para ganar dinero nadie hace las cosas gratis ni por amor al arte y el que piense que crear un videojuego es por amor al arte para que todos nos divirtamos y seamos felices es que tiene un pensamiento un poco inmaduro y tiene que pisar los pies en el sol un poco y decir oye es un trabajo por el que gracias a él mucha gente está viviendo, está comiendo familias y niños están comiendo gracias a ese trabajo y por lo tanto quieren generar un dinero a cambio y nosotros nos divertimos gracias al trabajo que hacen ellos por eso le pagamos igual que vamos, pagamos una entrada al cine o pagamos por una botella de agua o pagamos por lo que quieran, un paquete de patatas se está pagando al trabajador que hay detrás de eso al que ha cosechado la patata al que la ha cortado, al que la ha frito aunque le puede ser una máquina pero la ha pagado con todo esto quiero deciros que estéis tranquilos que no va a afectar el sistema o la ley no creo que afecte al sistema de cajas de Overwatch porque no creo que opinión, opinión personal no creo que tenga nada que ver con la ley de apuestas pero que en el caso de que se haga va a haber algún cambio dentro de Overwatch para que sea posible que sigan estando y dicho esto, nada más espero que os haya gustado este vídeo espero haberos informado todo muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!